Bienvenidos a la guía del alfa. En este video voy a mostrarte 30 hechos psicológicos sobre la penetración que te dejarán de piedra que seguramente desconozcas. Recuerda que saber acerca de la psicología sexual puede ser de mucha ayuda para mejorar y llevar tus relaciones íntimas al siguiente nivel. Al final del video hay una sorpresa con la que podrás hacerte un maestro en la cama. Si este video te gusta, no olvides suscribirte y darle me gusta. Es gratis y a mi me ayuda muchísimo. Comencemos. La penetración es un acto sexual que implica la introducción del pene en la vagina, el ano u otra cavidad del cuerpo. La penetración puede generar una sensación de intimidad y conexión emocional entre las parejas sexuales. La experiencia de la penetración puede variar ampliamente de una persona a otra. La penetración puede ser placentera y satisfactoria para algunas personas, mientras que para otras puede resultar dolorosa e incómoda. La comunicación abierta y el consentimiento mutuo son fundamentales para tener una experiencia de penetración positiva. La penetración vaginal puede desencadenar la liberación de endorfinas y otras sustancias químicas en el cerebro, lo que puede generar sensaciones de placer y bienestar. Algunas personas pueden experimentar ansiedad o nerviosismo antes de la penetración, especialmente si es su primera vez o si han tenido experiencias negativas previas. La penetración puede ser una experiencia física intensa que involucra la estimulación de diferentes zonas erógenas del cuerpo. Las fantasías sexuales pueden desempeñar un papel importante en la excitación y disfrute de la penetración. La lubricación vaginal es importante para facilitar la penetración sin dolor ni molestias. La penetración anal requiere precauciones adicionales como el uso de lubricante y la gradualidad en la dilatación para evitar lesiones o incomodidades. La penetración puede tener un impacto psicológico en la autoestima y la imagen corporal de algunas personas. La confianza y la seguridad emocional en la pareja pueden influir en la experiencia de la penetración. La penetración puede desencadenar emociones intensas como el amor, la pasión o incluso la tristeza o la angustia en algunos casos. Las expectativas culturales y sociales sobre la penetración pueden influir en cómo se percibe y se vive esta experiencia. Algunas personas pueden experimentar un mayor grado de excitación o placer durante la penetración si se estimulan otras zonas erógenas del cuerpo, como los pezones o el clítoris. La penetración puede ser un acto de expresión de poder o dominación en algunas prácticas sexuales. La duración de la penetración puede variar ampliamente y no es necesariamente indicativa de la calidad o del disfrute del encuentro sexual. La penetración puede ser una actividad sexual deseada por algunas personas y no deseadas por otras. Es importante respetar los límites y las preferencias individuales. La penetración puede afectar la relación de pareja de diferentes maneras, desde fortalecer la intimidad hasta generar conflictos o tensiones. Las experiencias previas de abuso sexual o trauma pueden influir en la percepción y la vivencia de la penetración. Algunas personas pueden experimentar orgasmos durante la penetración, mientras que otros pueden requerir estimulación adicional para alcanzar el clímax. La penetración puede ser una forma de explorar la sexualidad y el placer propio y de la pareja. La falta de deseo o interés por la penetración puede ser una variación normal de la sexualidad y no necesariamente indica un problema. La penetración puede tener implicaciones emocionales y psicológicas en las relaciones no monógamas o en las relaciones donde se comparten múltiples parejas sexuales. Algunas personas pueden tener preferencias específicas en cuanto a la profundidad, la velocidad o el ritmo de la penetración. La comunicación durante la penetración es fundamental para asegurarse de que ambas partes se sientan cómodas y disfruten de la experiencia. La penetración puede desencadenar una liberación de oxitocina, una hormona que está asociada con los sentimientos de apego y vínculo emocional. La penetración puede ser una actividad sexual que se disfrute tanto en el contexto de relaciones amorosas como en el de encuentros casuales. La actitud y la mentalidad positiva hacia la penetración pueden contribuir a una experiencia sexual más satisfactoria y gratificante. Recuerda utilizar los datos psicológicos más interesantes a tu favor. Como dije en la descripción de este video, hay un enlace el cual puede hacerte un experto en la cama. Comenta en la caja de comentarios qué dato te ha gustado más. Quiero leerte. Espero que te haya ayudado y aportado valor. No olvides dejar tu me gusta o suscribirte al canal para no perderte más información valiosa como esta.